Buenos días, le damos la bienvenida a la segunda sesión del programa de capacitación virtual sobre el nuevo marco normativo de la gestión fiscal de los recursos humanos, organizado por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. A modo de recapitulación, el día de ayer, en la primera sesión de este programa, se abordaron tres temas importantes. El primero vinculado al decreto de urgencia número 044-2021 y sus disposiciones complementarias, que establecen los nuevos lineamientos sobre los temas sobre gestión de fiscal de recursos humanos del sector público. El segundo tema sobre el catálogo único de conceptos, herramienta de gestión fiscal de los recursos humanos, y que constituye fuente de información sobre los conceptos de ingresos de los recursos humanos del sector público. El tercer tema que se trató sobre la interoperabilidad de la información, proceso necesario para alcanzar la consistencia de la información de los recursos humanos del sector público. En esta oportunidad, nuestra segunda sesión contará con dos presentaciones. La primera sobre el registro, los lineamientos para el registro de información en el AIRS, aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. Y el segundo tema sobre la programación multianual de ingresos de personal. Ahora sí, para dar inicio a la primera presentación del día de hoy, invitamos a nuestra primera expositora, Pierina Saavedra, directora de Técnica y de Registro de Información, quien desarrollará el tema sobre los lineamientos para el registro en el aplicativo informático AIRS. Adelante, Pierina. Gracias, Sofía. Muy buenos días con todos. Continuamos con la presentación sobre la directiva para el registro de información en el AIRS. Adelante, por favor. Queremos empezar comentándoles sobre los antecedentes importantes para entender nuestra presente directiva. Primero, tenemos el decreto de urgencia 044-2021, publicado el 9 de mayo del 2021. Este decreto de urgencia establece medidas extraordinarias urgentes en materia de gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. También tenemos como marco normativo el DS-153-2021-EF de fecha 18 de junio del 2021. Este decreto supremo aprueba disposiciones complementarias al decreto de urgencia 044-2021. Adelante. Asimismo, tenemos la resolución directoral 349-2016-EF-53.01 de fecha 14 de mayo del 2016, que es la anterior directiva para el uso del aplicativo informático para el registro centralizado de plenías y de datos de los recursos humanos del sector público. Aplicativo informático que está regulado en la directiva 001-2016-EF-53.01. Aquí quiero notar que esta es la anterior directiva de hace cinco años. Entonces, la presente directiva es un esfuerzo que ha hecho la Dirección General para consolidar todos los avances casuísticas para obtener una mejor directiva actualizada a las necesidades de las entidades. La resolución directoral 006-2021-EF-53.01 es la resolución directoral que estuvimos viendo la jornada de ayer, la cual aprueba los lineamientos para la interoperabilidad de información de recursos humanos con el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público y sus anexos en la directiva 002-2021-EF-53.01. Ahora sí, siguiente, por favor. Ahora vamos a precisar aspectos relevantes sobre la directiva. Siguiente. Con respecto a la directiva aprobada, se aprobó con resolución directoral 081-2021-EF-53.01. Aprueba la directiva número 004-2021-EF-53.01, que son las normas para el registro de información en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público AIRS. ¿Dónde podemos encontrar esta directiva para su lectura? La encontramos en la página web del MEF. En la sección directiva lo pueden ordenar por temas. Y es la directiva número 004. Es una directiva reciente, así que deberían poder ubicarla sin ninguna dificultad. Continuamos, por favor. Siguiente lámina. Con respecto al alcance y cobertura que tiene nuestra directiva, es preciso indicar que tenemos dos tipos de cobertura. El primero, la operatividad, registro y aprobación, que es un nivel de cobertura mucho más amplio, en contraposición a la cobertura que es solo registro. Respecto a este primer nivel, las entidades comprendidas deben remitir a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos la información correspondiente al marco normativo y crédito presupuestario para la actualización de la información de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. ¿A qué entidades comprende? Poderes legislativos, ejecutivos y judicial, organismos autónomos, universidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos públicos entre los niveles de gobierno regional y local y empresas públicas no financieras fuera del ámbito de FANAFE. Como ven, es un conjunto importante de entidades, sino la mayoría, que se encuentran dentro de este primer nivel de cobertura. Ahora bien, con respecto a las entidades comprendidas en solo registro, estas entidades remiten a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos de información relacionada a los datos personales, datos laborales y conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos. ¿Qué entidades comprende? Empresas públicas no financieras, empresas públicas financieras fuera del ámbito del FANAFE y bajo el ámbito del FANAFE, así como otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos, como son la Caja de Pensión Militar Policial, el Seguro Social de Salud, las administradores de fondos públicos y otras formas organizativas financieras que administran recursos públicos. Siguiente, por favor. Otro aspecto relevante es la definición de la AIR, el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. ¿Qué es? Es la herramienta informática que permite gestionar la información de la planilla única de pagos. ¿Qué información contiene? Contiene el registro de los datos personales, datos laborales y conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. ¿Qué permite? Permite administrar la información de personal de manera única, integral y oportuna. Entonces, es importante que tengamos presente la definición y el contenido de nuestra, de nuestro aplicativo. Siguiente, por favor. Bien, entonces, acá un poco repasamos esta definición y la extendemos también con otros conceptos relevantes. Habíamos dicho, el AIR es la herramienta tecnológica que gestiona la información de la planilla única de pagos y contiene datos personales, datos laborales y conceptos de ingresos. Dentro de los conceptos de ingresos, estos corresponden a el personal activo, llámese ingresos, aportes u otros, personal pensionista, las pensiones, reconocimientos estatales y otros ingresos. Y también tenemos otros gastos por encargo de los diferentes regímenes laborales y contractuales. Así, nuestra directiva está estructurada por tipo de registros, donde van a poder encontrar registros asociados a personal activo, pensionistas titulares, pensionistas sobrevivientes, contratos administrativos de servicio, contratos FACPAC, modalidades formativas y otras de similar naturaleza, defensores de la patria y palmas magisteriales. Siguiente, por favor. Ahora bien, con respecto a los usuarios y creación de cuentas de usuarios para acceso a la AIR, es importante resaltar que tenemos dos tipos de usuarios. El primer usuario, responsable de altas, bajas y modificación, así lo vamos a denominar. Y el segundo usuario es un usuario de consulta. ¿Quiénes pueden tener cuentas de usuarios? ¿Quiénes deben tener cuentas de usuarios? A nivel de unidad ejecutora, las oficinas de recursos humanos y las oficinas de presupuesto. Y a nivel de pliego, las oficinas de presupuesto. Siguiente, por favor. Con respecto, seguimos viendo temas relacionados al usuario y creación de cuentas de usuarios para acceso a la AIR. Es importante que para la solicitud se adjunte la ficha de creación de usuario, la misma que se encuentra publicada en la página web. Entonces, ahí van a encontrar tanto el anexo para solicitar la ficha, donde se debe especificar el tipo de usuario al que se requiere tener alcance, adjuntando un oficio dirigido a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, que ahí también se indica. Y es importante resaltar que el código de usuario y la contraseña son personales e intransferibles, bajo responsabilidad administrativa, civil y penal, que derive del uso indebido de los mismos. Esto en el entendido lo conversábamos el día de ayer con la interoperabilidad, que los datos que administramos son datos de personal y de ingresos y tienen un tratamiento especial que los protege. Siguiente, por favor. Ahora vamos a adentrarnos a lo que implica la actualización en el AIRS. ¿Qué implica la actualización? Pueden ser actualización que implique la incorporación de un registro en el AIRS por cada unidad ejecutora, pero la actualización también puede implicar la modificación de un registro en el AIRS. Y como lo veníamos conversando, esto podría ser de datos laborales, aquellos que corresponden a la relación entre el Estado y sus recursos humanos. Datos, ahí quizá ha habido un pequeño error. Hay datos personales, aquellos que corresponden a la identificación personal de los recursos humanos. Y también tenemos los conceptos de ingresos, que son los conceptos de ingresos contenidos en el catálogo único de conceptos de ingresos de los recursos humanos del sector público. Siguiente, por favor. Con respecto a las reglas y procedimientos para la actualización en el AIRS, ¿qué es lo que evaluamos para las actualizaciones, independientemente del tipo de solicitud? Es una evaluación que es de manera integral. Es la existencia de marco normativo y crédito presupuestario. Esta existencia de marco normativo, y la vamos a conversar también más adelante, tiene que ver con lo establecido en alguna norma con una norma del tipo ley o norma del mismo rango del gobierno nacional, decreto supremo, convenio colectivo y o laudo arbitral, o también sustentado bajo un mandato judicial. Adicionalmente, es que se cuente con crédito presupuestario que sustente la implementación de lo solicitado. La verificación de lo antes indicado se efectúa a previa opinión de la Dirección General de Presupuesto Público de GPP. Siguiente, por favor. En cuanto a la información que nosotros actualizamos, se puede realizar en las siguientes situaciones. Primero, de oficio, cuando se cuenta con norma del mismo rango del gobierno central y o decreto supremo, o información obtenida en el marco de las acciones de interoperabilidad. Segundo, a solicitud de la entidad para la actualización de datos laborales e ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, en el marco de lo que habíamos conversado, una ley o norma del mismo rango del gobierno central y o decreto supremo, convenio colectivo y o laudo arbitral, emitidos en el marco de la normatividad específica, así como lo ordenado por mandatos judiciales. Y tercero, también podemos actualizar a solicitud de la entidad la actualización de datos personales. Ahora, también vamos a hacer un poco de énfasis en el procedimiento para efectuar la actualización de registros en el AIRS a solicitud de la entidad. Como pueden ver en el programa, el primer paso lo realiza la entidad al solicitar la actualización de registros en el AIRS. Esto podría ser por oficio o correo electrónico dependiendo del tipo de requisito que se pida. Esto puede ser una solicitud de incorporación o modificar datos laborales, conceptos de ingresos o datos personales. Luego, la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos revisa la solicitud y el cumplimiento de los requisitos. Se realiza una revisión de que todos los requisitos que se ha dispuesto en la directiva se encuentren dentro de la solicitud. Si no es conforme, si no se tiene este primer filtro, se emite oficio de rechazo a la entidad, que es el procedimiento tipo A. Si sí es conforme la revisión de solicitud y cumplimiento de los requisitos, nos preguntamos, ¿requiere o no opinión presupuestal? Si no requiere opinión presupuestal, ya estaría conforme la solicitud, entonces se ejecuta la solicitud. Este es el procedimiento tipo B, que lo pueden ver en el aplicativo. Nosotros emitimos un correo electrónico a la entidad con el resultado y depende. Y por ello, se tiene que actualizar ya la entidad. Actualiza la información de datos personales en el AIRS. Con respecto, ahora bien, si sí requiere opinión presupuestal la solicitud, esta se remite a la DGPP para que emitan opinión presupuestal. Si no es favorable, es el procedimiento tipo A, se emite el oficio de rechazo a la entidad. Si es favorable, ya se encontraría conforme la solicitud y esta se ejecuta. Y vamos al procedimiento tipo B que habíamos explicado. Se ejecuta la solicitud en el AIRS, se emite correo electrónico a la entidad con los resultados y se actualiza la información de datos personales en el AIRS por parte de la entidad. Este sería el procedimiento que está establecido y lo van a poder encontrar en la directiva. Siguiente, por favor. Con respecto a los requisitos para la actualización de registros en el AIRS. La actualización de registros, como lo comenté, se realiza en cumplimiento de los requisitos establecidos en la directiva. Entonces, hemos estructurado la directiva de tal manera que ustedes puedan encontrar requisitos para la actualización de datos laborales y datos de ingresos de los registros. Requisitos para la actualización de datos personales de los registros en el AIRS y otras solicitudes de modificación de datos laborales para la actualización de información en el AIRS. Tanto el primero como el tercero es mediante un oficio dirigido a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, a solicitudero ni ejecutor o pliego, remitiendo los requisitos establecidos para la actualización de registros. Aquí es importante resaltar que las solicitudes de actualización deben ser remitidas de manera independiente para cada tipo de persona, es decir, una solicitud para modificar activos, en otro expediente una solicitud para modificar pensionistas, CAS, etc. Y también por unidad ejecutora. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros podamos evaluar independientemente cada tema, y no hay un tema que requiere una evaluación distinta o que demore más, que atrase la evaluación completa. Entonces, la sugerencia es que la información que se remita a la solicitud venga de manera independiente por cada tipo de persona y por unidad ejecutora. Con respecto a los requisitos para la actualización de datos personales, esto se encuentra a cargo de las entidades del sector público, sin perjuicio de que tienen que realizar la verificación de los supuestos y requisitos que implica esta actualización. Ahora vamos a ver con mucho más detalle cómo se estructura estos requisitos para la actualización de registros en el AIR. Como les comentaba, este primer bloque son los requisitos para la actualización de datos laborales y datos de ingresos de los registros. Entonces, en la directiva van a encontrar requisitos para el registro de personal activo. Dentro de ello, primero, para la incorporación o modificación de registros de puestos, llámese del decreto legislativo 276, 728, ley 30057 y carreras especiales. Dentro de ello, también van a encontrar la incorporación o modificación de posiciones o puestos por mandato judicial, no contenidos en el PAP o CPE vigente, que es una de las novedades de esta directiva, es que si las entidades tienen la obligación de cumplimiento de un mandato judicial, la directiva nos permite, cumpliendo de nuevo los requisitos establecidos y tanto el tema normal, la verificación de la normatividad aplicable y la verificación del crédito presupuestario, permite la solicitud de actualización de un registro sin que esté contenido en el PAP o CPE vigente, en el entendido de que es un proceso que tiene sus tiempos y que podría demorar, y por contraposición hay un mandato judicial de obligatorio cumplimiento, con cargo a que en un siguiente periodo inmediato a la aprobación del PAP o CPE vigente, se pueda regularizar. Esperamos que con esto podamos agilizar mucho más la atención de este tipo de expedientes que entendemos tienen una obligación de carácter de mandato judicial. Con respecto al registro de personal CAF, nosotros hemos establecido dos tipos de supuestos para su actualización. Primero, la incorporación de nuevos registros CAF y, en segundo lugar, la modificación de registros CAF vacantes, que podría ser de la denominación del puesto y disminución del monto de la remuneración. Entonces, en cada caso también van a encontrar los requisitos necesarios para sustentar las solicitudes. Otro tercer tipo de solicitud son los registros de modalidad formativa y promotoras. Promotoras, acá solamente hay un supuesto, que es la incorporación o modificación de registros de modalidad formativa y o promotoras. Adicionalmente, se tiene el registro de serumistas residentes y destacados, donde tenemos el supuesto, un solo supuesto, denominado incorporación o modificación de registros de serumistas residentes y o destacados. Siguiente, por favor. Adicionalmente, tenemos un gran bloque para todo el tema de registro de pensionistas. Lo hemos estructurado por tipo de pensionista y también dependiendo del marco normativo que manejen. Entonces, tenemos los siguientes supuestos. La actualización para la incorporación o modificación de registros de pensionistas titulares del decreto ley número 2530, la incorporación o modificación de registros de pensionistas sobrevivientes del decreto ley 2530, la incorporación o modificación de registros de pensionistas titulares o sobrevivientes del decreto ley 19.846, decreto legislativo número 11.33 y ley número 28091. Asimismo, la incorporación o modificación de registros de las víctimas de accidentes, actos de terrorismo o narcotráfico producidos en la acción o en comisión de servicio regulado por el decreto supremo número 051-88-PCM. Finalmente, en esta sección de requisitos para la actualización de datos laborales y datos de ingresos de los registros, también van a poder encontrar la incorporación o modificación de registros por convenio colectivo o laudo arbitral y los requisitos necesarios para solicitar su actualización, que asimismo, como en el caso de mandatos judiciales, se pueden realizar en cumplimiento de los requisitos y en cumplimiento de la normatividad específica de la materia. Bien, siguiente, por favor. La otra sección que van a encontrar en la directiva está referida a los requisitos para la actualización de datos personales de los registros en el AIRS, que como lo mencioné, está a cargo directamente de la entidad, sin perjuicio de que se debe revisar la observancia de los requisitos para realizar las acciones. Estas acciones son alta de una persona en un registro en el AIRS, modificación de los datos personales en un registro en el AIRS, baja definitiva, baja temporal y otros motivos de baja definitiva y otros motivos de baja temporal. Siguiente, por favor. Adicionalmente, hemos incluido otra sección para otras solicitudes de datos laborales para la actualización de información en el AIRS. Esto es para algunos tipos de solicitudes que también llegan a las entidades. Nos llegan de las entidades, tales como habilitación de unidad ejecutora, registro o actualización del organigrama de la entidad, registro de establecimientos o cambio de fuente de financiamiento. Siguiente, por favor. Ahora me quiero detener en algunas consideraciones importantes que tienen impacto en el proceso de registro regulado en la directiva de registro del AIRS, pero que devienen en el Decreto Supremo 153-2021-F, que era el marco normativo que les había mencionado inicialmente. Entonces, con respecto a la evaluación del marco normativo, se realiza bajo las siguientes reglas. Primero, en caso de la fuente sea de derecho o sea normativa, solo procede el registro del ingreso contenido en una ley o norma del mismo rango del gobierno central y o con decreto supremo. En caso de la fuente provenga de un convenio colectivo y o laudo arbitral, el mismo debe haber sido emitido en el marco de la normatividad específica. Siguiente, en el caso de la fuente sea un mandato judicial, solo procede el registro respecto del ordenado por la autoridad jurisdiccional en sus propios términos, siempre y cuando tengan la calidad de cosa juzgada. Si el mandato tiene carácter provisional o no es definitivo, el registro es temporal, quedando facultada la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos a solicitar periódicamente información a las entidades a fin de determinar la permanencia de este registro temporal. No procede el registro de un ingreso otorgado a través de un acto administrativo, salvo que un mandato judicial ordene su entrega conforme a literal C, que era el supuesto de mandato judicial, y únicamente durante el tiempo que se encuentre vigente el acto administrativo. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, consideraciones adicionales que se encuentran contenidos en este DS con respecto al marco presupuestal. La Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos determina el costo tomando como referencia la información registrada en el AIRS y la información remitida por la unidad ejecutora y o pliegos según corresponda. La Dirección General de Presupuesto Público verifica la disponibilidad presupuestal de la entidad solicitante. En este decreto supremo también se establece que la DGFRH actualiza de oficio la información del registro de la AIRS en aplicación de la ley o norma del mismo rango del gobierno central y o decreto supremo, así como por la información obtenida en el marco de los procesos de interoperabilidad con el AIRS, proceso que hemos revisado el día de ayer. Las entidades del sector público son las encargadas de mantener actualizada la información registrada en el AIRS y de remitir la información solicitada por la Dirección General. Siguiente, por favor. Para poder comunicarnos mejor en este proceso de actualización de registros, nosotros contamos con puntos de contacto. Tenemos primero el directorio de sectoristas de la DETRI, que es la Dirección de Técnica y de Registro de Información, encargada precisamente de la aplicación de esta directiva. Van a poder encontrarnos el nombre de la persona y contacto de dos maneras, por sector o por unidad ejecutora, de tal manera que puedan ubicar fácilmente a su entidad y a su sectorista. Tenemos también un punto de contacto relacionado a incidencias que se puedan surgir o dudas del aplicativo informático. Ahí tienen el contacto del correo. Y tenemos a los ConectaMef, divididos según zona de asistencia y pueden ahí tener sus datos de contacto, llámese correo, celular y toda esta información asimismo la pueden encontrar en la página web del Ministerio de Economía y Finanza. Adelante, por favor. Datos importantes. Esas son las ideas fuerzas que quiero que se lleven de esta presentación. Seguro tienen más consultas, dudas. Les recomendamos hacer una lectura detallada y minuciosa de la directiva. Lo importante de esta directiva es que nosotros hemos incluido ya los requisitos claramente dentro de ella para que ustedes puedan tener absoluta certeza de cuáles son los requisitos que vamos a pedir y cuál es la forma de proceder para el proceso de actualización de los registros. Entonces, las ideas fuerzas de esta directiva que les va a ayudar mucho para la lectura que estamos proponiéndoles. Primero, el AIRT es la herramienta informática que permite gestionar la información de la planilla única de pagos y contiene el registro de los datos personales, datos laborales y conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público. La creación de una cuenta o cuentas de usuarios para acceso al AIRT se solicita adjuntando la ficha de creación de usuario, la misma que podrán encontrar en la página web. El código de usuario y la contraseña son personal e intransferible bajo responsabilidad. Tercero, la evaluación se realiza en base a la existencia de marco normativo y crédito presupuestario. Marco normativo conforme a lo establecido en ley o norma del mismo rango del Gobierno Nacional, decreto supremo, convenio colectivo y o laudo arbitral y algún mandato judicial que lo ordene y que se cuente con créditos presupuestarios que sustenten la implementación de lo solicitado. Esto último se verifica a previa opinión de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, la actualización de registro se realiza en estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente directiva y esto serían los datos importantes que queremos que se lleven de nuestra presentación. Eso sería todo. Muchas gracias. Te doy el paso, Sofía. Muchas gracias, Pierina, por tu presentación sobre la información compartida de los alineamientos marco para el registro de la información de datos de personal y sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos en el AIRS, aplicativo informático que está administrado por la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. A continuación, invitamos a nuestro último expositor de la segunda sesión del programa de capacitación virtual, Ismael Mendoza, coordinador de programación de gestión fiscal a los recursos humanos, quien expondrá el tema sobre la programación multianual de ingreso nacional. Adelante, Ismael. Muchas gracias, Sofía. Buenos días con todos. Continuando con la quinta sesión de este conjunto de sesiones virtuales que ha organizado la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, permítanme contarles acerca de la programación multianual de ingreso de personal y la gestión de ingreso de personal. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Adelante, por favor. Los lineamientos que establecen la programación multianual de ingresos de personal y la gestión de ingresos de personal fueron establecidos en la directiva que fue publicada el 2 de julio de este año. Y precisamente ahí se establecen los lineamientos para la programación multianual de ingresos de personal y la gestión de ingresos de personal. Desde ya, desde ese punto, estamos haciendo un énfasis en particular en que hay dos procesos dentro de esta directiva y de ellos les voy a contar. Siguiente, por favor. Hay un marco normativo amplio que ampara esto, la programación multianual de ingresos de personal y la gestión de ingresos. Por ejemplo, el decreto legislativo 1436, que es este decreto legislativo madre que se contaba en la sesión de Liliana el día de ayer. El decreto legislativo marco de la administración financiera del sector público. Luego tenemos el decreto legislativo 1440, el decreto legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto, el cual fue derogado. El decreto supremo 256 del año 2019, que aprueba la sección primera del reglamento de organización y funciones del Ministerio de Economía, el conocido como el ROF. Y la resolución ministerial 292, también del año 2019, que aprueba la sección segunda del reglamento de organización y funciones del Ministerio de Economía. El decreto de urgencia 044, que ha sido ampliamente explicado en sesiones previas también. El decreto supremo que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia de gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. Tenemos un amparo normativo a nivel de resoluciones directorales. Por ejemplo, justo lo que comentaba Pierina en la sesión previa, que es la resolución directorial 394 del año 2016, que aprueba la directiva 001 del 2016, directiva para el uso del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. Y finalmente, destacable, por ejemplo, la resolución directorial 005 del de este año, que aprueba precisamente la directiva 001 2021, la directiva de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. Siguiente, por favor. Para que puedan tener un panorama más amplio de lo que involucra estos lineamientos que les quiero contar, permítanme recordarles, por ejemplo, que en el marco de la administración financiera del sector público, tenemos grandes, lo que podemos llamar macro procesos, ¿no? Uno de ellos es la programación de recursos públicos y otro es la gestión de recursos públicos. Dentro de estos grandes macro procesos, tenemos subprocesos que los cortan transversalmente. Podríamos mencionar el Sistema Nacional de Presupuesto Público en esa línea y la gestión fiscal de los recursos humanos. Y ahí es donde se enmarcan, por ejemplo, la programación multianual de ingresos. La programación multianual de ingresos sirve de insumo, dentro de la gestión fiscal de los recursos humanos, sirve de insumo para la programación multianual y formulación y aprobación presupuestaria en la estimación de la APM. Esta es la semilla, precisamente, para luego aterrizar en lo que conocemos como la APM a nivel de entidades dentro del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Como ustedes conocen, esta programación multianual y formulación y aprobación presupuestaria, la estimación de la APM, luego aterriza en lo que nosotros conocemos como los créditos presupuestales que constituyen los límites para comprometer gastos presupuestales en recursos humanos. Dentro de esto, a su vez, sirve de insumo para la gestión de ingresos del personal. Es decir, pasamos de un bloque de programación a un bloque de ejecución. En el bloque de programación, que es la programación de recursos públicos, ahí todo lo vinculado a recursos humanos sirve de insumo para la APM. Luego, en el bloque de gestión-ejecución, lo que constituyen los límites de gasto de asignación presupuestaria sirve de insumo, a su vez, para la gestión. De acuerdo, esto son actividades continuas, de tal manera que esto se refuerza a lo largo del tiempo, se necesita hacer seguimiento y un poco de eso entra a tallar en la gestión de ingresos. Entonces, es una actividad permanente. Ya entraremos con más detalle a lo largo de la presentación. Siguiente, por favor. Entonces, esta directiva de delineamientos para la implementación de la programación mundial de ingresos y la gestión de ingresos del personal tiene el objetivo, precisamente, establecer disposiciones y criterios técnicos para la determinación de los costos de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público por periodo de tres años, en el marco del proceso de programación de recursos públicos de la administración financiera del sector público, así como disposiciones para implementar la verificación del cumplimiento de las normas que regulan el registro en el AIRS, su actualización, así como la consistencia de la ejecución del gasto con la información registrada en el AIRS. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué disposiciones se regulan a través de estos lineamientos que les estoy contando? Bueno, las funciones de las unidades orgánicas dependientes de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el ámbito de sus competencias, las funciones de las entidades sobre la información de ingresos del personal, las fases para la programación multinacional de ingresos del personal y sus procesos que forman parte de la gestión de ingresos del personal. Estas son todas las disposiciones que buscan abordar precisamente los lineamientos. Siguiente, por favor. El alcance, como bien lo mencionó Pirina en la sesión previa, hay un diverso de entidades sobre las cuales se tiene actualmente operatividad, registro y información. Operatividad, registro y aprobación en el marco de lo que contiene la AIRS. Estas entidades son las que están mencionadas en la diapositiva. Son las entidades públicas del sector público no financiero, como el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, el Ministerio Público. Permítanme un momento, por favor. Solo un segundo. Muchas gracias. Entidades públicas del sector público no financiero, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, todo el universo de universidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos públicos del gobierno regional y local. Todo esto está contenido en el universo que en el AIRS se enmarca en lo que es la operatividad, registro y aprobación. Y como está en el AIRS, también sirve de insumo precisamente para la programación. Siguiente, por favor. Entonces, funciones. ¿Qué funciones? ¿Qué funciones se establecen en los lineamientos? La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, a través de sus unidades orgánicas, es la encargada de la programación multinacional de ingresos de personal y de la gestión de ingresos de personal. En particular, la Dirección de Gestión de Personal Activo es la encargada de emitir opinión técnica sobre los conceptos de ingresos y sus respectivos montos que corresponden al personal activo del sector público. La Dirección de Gestión de Pensiones es la encargada de emitir opinión técnica en materia de pensiones contributivas, pensiones no contributivas y reconocimientos estatales. La Dirección de Técnica y Registro de la Información es la encargada de revisar y proveer la información de los conceptos de ingresos y sus respectivos montos registrados en el AIRS. Y la Dirección de Programación de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos es la encargada de la determinación de los costos de los ingresos correspondientes a los recursos humanos en el sector público por un periodo de tres años y de revisar la consistencia de la ejecución del gasto de ingresos de personal. Todas estas funciones están detalladas precisamente en los lineamientos de la directiva. Siguiente, por favor. Responsabilidad. Las entidades del sector público son las encargadas de mantener actualizada la información registrada en el AIRS, justo lo que comentaba Perina, es un trabajo conjunto de las entidades con la DETE, y de determinar y de remitir la información solicitada por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a entrar ahora en el primer elemento, que es la programación multianual de ingresos de personal propiamente. ¿En qué consiste la programación multianual de ingresos de personal? Como se había comentado, se refiere a la determinación de los costos de los ingresos correspondientes a los recursos humanos en el sector público por un periodo de tres años, en el marco del proceso de programación de recursos públicos de la administración financiera del sector público. Ahora les hace un poco más de sentido este gran bloque, este flujo grama que se mostró en la diapositiva previa. Los costos de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público son determinados por la Dirección de Programación de Gestión Fiscal y sirven de insumo para la estimación, para la asignación presupuestaria multianual, la APM, en la programación multianual presupuestaria que forma parte del desarrollo del proceso de programación de recursos públicos. Siguiente, por favor. ¿Y qué es el programa? Están los ingresos correspondientes a los recursos humanos en el sector público que se encuentran registrados en el catálogo único de concepto, que fue lo que nos convocó el día de ayer, el catálogo único. ¿Qué conceptos están contenidos? Tenemos, como hemos mencionado, los ingresos de personal, los gastos por encargo, pensiones, reconocimientos estatales, aportes del Estado. A manera de hacer un recordatorio de lo que vimos en la sesión de ayer, permítanme nuevamente mostrarles lo que estaría contenido en cada uno de ellos. Lo que hemos definido como ingresos de personal son las contraprestaciones de dinero, permanentes o periódicas, excepcionales u ocasionales, que otorgan las entidades del sector público al personal activo, bajo los diferentes regímenes laborales, contractuales y carreras especiales, las mismas que comprenden compensaciones, entregas, valorizaciones, bonificaciones, asignaciones, retribuciones, incentivos, así como otros beneficios de similar naturaleza. Lo que están viendo a manera de ejemplo no es una lista taxativa, el detalle mayor, el detalle más amplio está contenido en el catálogo único de conceptos. Pero, por ejemplo, podemos mencionar aquí como permanentes aquellos que se perciben de manera mensual durante todo el año y podemos mencionar a manera de ejemplo aquí lo que reciben los funcionarios del Decreto Legislativo 276 en el marco del MUC, en el marco del BED, el incentivo único, los funcionarios del Decreto Legislativo 728 como la remuneración principal, asignación familiar, montos consolidados, en el marco del servicio civil, la compensación económica, todo esto, todo este grupo de ejemplos son lo que nosotros llamamos ingresos permanentes. ¿Quiénes serían aquellos periódicos? Aquellos que se reciben una o dos veces al año y se repiten todos los años. A manera de ejemplo, la bonificación por escalaridad, aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias en Navidad, CTS. ¿Qué conceptos tienen carácter excepcional? Aquellos que se perciben por única vez y se precisan en la norma. A manera de ejemplo, el bono para la reactivación económica que fue entregado en diciembre de 2020. ¿Qué conceptos son aquellos que llamamos ocasionales? Se percibe por el cumplimiento de algún objetivo, meta institucional o reconocimiento de algún derecho. Por ejemplo, la compensación vacacional, las vacaciones truncas, la asignación por cumplimiento de 25 años o 30 años, las CTS, subsidios por fallecimiento, subsidio por gastos de sepelio, bono e incentivo al desempeño escolar. Entonces, este es una pequeña muestra de todo aquello contenido a nivel permanente, periódico, seccional, vocacional. Y el mayor detalle lo tenemos precisamente en lo que hemos abordado en la sesión de ayer a través del catálogo único de conceptos. Siguiente, por favor. Gastos por encargo. Serían los gastos por viáticos, estipendios, subvenciones de las modalidades formativas, propinas y otros. Pensiones. Son las prestaciones económicas, periódicas y permanentes, y sirven para afrontar los riesgos de la vejez o incapacidad permanente para el trabajo, así como sobrevivencia, creadas por ley o norma del mismo rango del gobierno central o decreto supremo. Asimismo, comprende cualquier ingreso periódico permanente que sin ser pensión se otorga al beneficiario de una pensión de un régimen previsional a cargo del Estado. En los casos de las pensiones no contributivas, el otorgamiento del beneficio no está sujeto a efectuar aportes. Todo esto se programa, continuando con los reconocimientos estatales, son las asignaciones, incentivos o beneficios de cualquier naturaleza que otorga el Estado a cualquier persona natural por una labor o contribución a la sociedad de trascendencia nacional en beneficio del país. Son creados por ley o norma del mismo rango del gobierno central y o decreto supremo. Aportes del Estado son los conceptos a los que están afectos los ingresos del personal y las pensiones del personal militar policial, cuyo pago lo realizan las entidades del sector público al régimen contributivo de la seguridad social en salud y pensiones, así como aquellos conceptos referidos al fondo de salud, pensiones y vivienda, cuyo pago se sujeta a los descuentos de los ingresos de los servidores y otros regulados por ley o norma del mismo rango del gobierno central o decreto supremo. Siguiente, por favor. Entonces, como podemos ver, lo que se programa precisamente son esos conceptos que están contenidos en el catálogo único de conceptos y la naturaleza de los mismos acaba de ser explicada como lo vimos ayer. Entonces, ¿cuáles son las fases para el proceso de programación en este primer bloque? Entonces, tenemos la primera fase sería la recopilación y procesamiento de la información. ¿Cuáles son los alineamientos para esta recopilación y procesamiento? La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos comunicará a la entidad del sector público las fechas de corte sobre la información registrada en la IRS que se utilizarán en la fase de determinación de costos para la programación multianual de ingresos de persona. Dentro del plazo que establezca la DGFRH, las entidades del sector público deben brindar la información correspondiente sobre los conceptos de ingresos consignados en el CUP, pero cuyos costos no se registren en la IRS, así como de las medidas referidas a ingresos de personal cuya implementación se realice en el año en que se lleve a cabo la programación multianual de ingresos de personal y tengan continuidad en los siguientes tres años. La información remitida por las entidades del sector público debe ser suscrita por el jefe de los recursos humanos o quien haga sus veces a través del mecanismo que se indique en el oficio y o memorando circular. En caso se requiera, la DGFRH puede solicitar a la oficina de recursos humanos o la que haga sus veces de las entidades del sector público mediante oficio u otro medio de comunicación sobre su metodología empleada para la determinación de los costos y las bases nominales que sustenten la información remitida entre otros datos que considere relevantes. De tal manera, existe una, en esta fase de recopilación de información y procesamiento de la misma, existe una articulación estrecha entre la DGFRH y las entidades del sector público. Siguiente, por favor. La Dirección de Programación de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos solicita a la DETRI el acceso a la información proveniente en el AIRS en las fechas de corte correspondientes al año fiscal en el que se realiza la programación de ingresos de persona. De identificarse alguna discrepancia entre lo registrado en el AIRS y lo establecido en la normatividad, la Dirección de Programación coordina con la DETRI la actualización de la información registrada en dicho aplicativo y de mantenerse dichas discrepancias, ambas direcciones, la Dirección de Programación y la DETRI establecen la estrategia para la estimación de los costos de ingresos para el proceso de programación de ingresos de persona. El procedimiento de este, el procesamiento de esta información se realiza a nivel de unidad ejecutora. respecto de aquellos conceptos de ingresos consignados en el CUC y que no son registrados en el AIRS, sus costos serán estimados por parte de la Dirección de Programación de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Siguiente, por favor. Luego de la fase de recopilación de la información, pasamos propiamente a la fase de determinación de costos dentro de la programación de ingresos. Entonces, en esta fase de determinación de costos, la programación comprende el costo para mantener las políticas existentes, es decir, las que tienen incidencia sobre el presupuesto ya cuentan con marco legal de aplicación inmediata, lo que nosotros llamamos línea de base. Y se agregan adicionales que son los costos de medidas previsibles a ser implementadas durante el periodo que comprende la programación multinacional de ingresos del personal, pero que cuentan con marco legal cuya aplicación no es inmediata. A manera de ilustración, podríamos pensar como la línea de base, como la primera área rectangular que está en el gráfico de la derecha, esa sería el área que comprende el costo de aquellas medidas o de aquellas políticas ya existentes sobre las cuales se adiciona, por ejemplo, costos adicionales de implementación de políticas durante el 21 y que tienen continuidad o costos adicional por concepto de carácter eventual en el 2022, por ejemplo, en este caso, dado que la programación se realiza hacia un horizonte de tres años, y se agregaría un costo incremental que sería el área triangular de la línea azul que comprendería ese costo adicional por nuevas medidas a ser implementadas entre el periodo 22 y 24 que van a ser implementadas pero cuyo marco normativo precisamente no es de aplicación inmediata. Entonces, todos estos elementos entrarían al momento de hacer la determinación del costo. Nuevamente, serían aquellas medidas que ya tienen de las políticas, el costeo de aquellas políticas que ya están existentes, por lo tanto, ya tienen incidencia sobre el presupuesto y cuentan con marco legal de aplicación inmediata, a las que se agrega aquellas medidas que van a influir sobre el periodo de determinación de costos estimado a tres años, pero que no cuentan con un marco legal de aplicación inmediata. Siguiente, por favor. Ok, entonces, esa correspondió a la, muchas gracias, a la primera parte. En esta parte entramos propiamente al segundo gran subproceso que es la gestión de ingresos. ¿En qué consiste la gestión de ingresos? Se enmarca dentro del proceso de gestión de recursos públicos de la administración financiera del sector público y se refiere a la verificación del cumplimiento de las normas que regulan el registro en el AIR, su actualización, las cuales se encuentran a cargo de la DETI y la consistencia de la ejecución del gasto con la información registrada en el AIR, que se encuentra a cargo de la Dirección de Programación de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la verificación del cumplimiento de las normas para el registro en el AIR y su actualización, esto se desarrolla según las disposiciones contenidas en la directiva de la AIR, precisamente se acaba de comentar en la sesión previa. También tiene como objetivo garantizar la consistencia de la información registrada en el AIR con la información contenida del CUC y se encuentra a cargo de la DET. Irina, eso es una exposición bastante detallada del mismo, entonces, tenemos la información precisamente para eso. En cuanto al seguimiento y consistencia de la ejecución del gasto en ingreso del personal, se realiza de manera trimestral durante el año fiscal y consiste en hacer contraste entre la información registrada en la AIR y las planillas y boletas de pago de las entidades del sector público. Aquí entramos en la dimensión de cómo la programación precisamente se está reflejando correctamente en la ejecución y esta actividad tiene un carácter frecuente, esta frecuencia es trimestral precisamente. Siguiente, por favor. Ok. Se requiere, ok, para la gestión de ingresos del personal se requiere el aporte, se requiere el aporte mensual de, entonces, la información de la AIR y otras fuentes de información que reflejen la ejecución, por ejemplo, la información del CIA sobre los créditos presupuestarios y modificaciones presupuestarias que constituyen los límites para comprometer gastos presupuestales en recursos humanos, las planillas y boletas de pago de las entidades del sector público que contienen información del registro de la ejecución del gasto en ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público sin considerar descuentos y deducciones e incluye por parte de la entidad del sector público la fuente de financiamiento y el listado de conceptos de ingresos que han sido incluidos excluidos o modificados en el CUP para tener el flujo de información correcta. En el periodo en que se realiza la gestión de ingresos de personal se toma en cuenta la información acumulada del año en curso a efecto de identificar las crepancias sistemáticas. Esta parte es importante en el sentido de que al momento de hacer esta evaluación trimestral lo que se considera es la información acumulada de estas fuentes de información para poder identificar discrepancias que son sistemáticas. Si hay información que no es consistente de manera frecuente se toman algunas acciones que les voy a comentar más adelante pero de ahí la importancia de que el análisis sea acumulado. ok se toma en cuenta la información acumulada del año a efecto de identificar las discrepancias sistemáticas entre lo registrado en el AIRS y las planillas y boletas de pago con ello se elaborará un informe identificando a las entidades del sector público con mayores discrepancias de información siguiente por favor a manera de ejemplo si tenemos dos espejos que son el aplicativo el AIRS y por el otro lado el módulo de el MSPP podemos identificar un universo que es un universo de registros conforme lo podemos llamar en el módulo centralizado de planillas y pagos y el AIRS entre la intersección de esos dos podemos decir que son los registros conformes que es el universo dos que están viendo ahí pero podemos tener por ejemplo un universo de lo que nosotros podríamos llamar registros indebidos que son aquellos que están en el módulo centralizado de planillas y pagos pero no están en el AIRS o al revés registros irregulares que están en el AIRS pero que no están en el MSPP y las discrepancias en estas dimensiones pueden variar por ejemplo a nivel de personas en el universo uno y tres podríamos identificar por ejemplo personas con plazas presupuestadas pero que no cobraron por el MSPP o personas que perciben ingresos por el MSPP pero sus plazas no están presupuestadas en cuanto al universo dos aunque hay coincidencia a nivel de persona por ejemplo podríamos identificar alguna discrepancia a nivel de concepto por lo tanto podríamos hablar de personas que perciben en el MSPP un ingreso mayor al presupuestado en el AIRS hay muchos elementos que pueden explicar precisamente estas casuísticas estas discrepancias por ejemplo factores transitorios operativos en la medida en que la información tiene un laxo de tiempo para poder actualizarse o factores estructurales o de índole legal como pagos por sentencias judiciales convenios colectivos pero lo ideal es que se haga un seguimiento constante de la información para que pueda ser lo más veraz posible y precisamente eso está enmarcado en la gestión de ingresos siguiente por favor entonces sobre la acción sobre la acción respecto a las discrepancias identificadas en caso de encontrarse discrepancias entre la información registrada en el AIRS y las planillas y boletos de pago de las entidades del sector público producto de la implementación de las actividades descritas en los artículos 2 y 3 de la directiva de corresponder la dirección general de gestión fiscal de los recursos humanos se pondrá en contacto con las entidades del sector público a fin de sustentar y o subsanar las discrepancias encontradas para ello la DGGFRH comunicará de manera oportuna el mecanismo y el plazo de tratarse de discrepancias sobre alguno de los campos de información de los conceptos o montos de ingresos en relación al CUC la DGGFRH procederá a requerir bajo responsabilidad administrativa del jefe de los recursos humanos o el que haga sus veces las correcciones respectivas siguiente por favor en aquellos casos en que la DGGFRH no valide el sustento legal de la entidad del sector público respecto al otorgamiento de un concepto en particular o la entidad del sector público no presente el sustento correspondiente el monto acumulado por dicho concepto durante el año no será considerado para el siguiente proceso de programación multianual de ingresos en aquellos casos en que la DGGFRH advierta montos en exceso dentro de los conceptos de ingresos registrados en el EIRS o la entidad del sector público no presente sustento correspondiente el monto en exceso acumulado por dicho concepto durante el año no será considerado para el siguiente proceso de programación multianual de ingresos de personas siguiente por favor a manera de resumen el énfasis de esta diapositiva es que la periodicidad de la gestión de ingresos de personal es constante y aterrizan informes trimestrales y con lo que se trabajaría es con información acumulada de tal manera que estas esta información que se en la que se identifican discrepancias que han sido mencionadas se vaya puliendo a lo largo del tiempo va a haber una articulación estrecha entre la dirección general de gestión fiscal a través de sus direcciones de línea como la DETRI y la dirección de programación y la entidad de acuerdo ese es el énfasis en esta diapositiva siguiente por favor a manera de disposiciones complementarias finales y transitorias permítame contarle lo siguiente adelante por favor bueno hay una disposición complementaria única que son que las disposiciones referidas a la programación multianual de ingresos de personal son de aplicación a partir del proceso de programación presupuestal del ejercicio fiscal 2023 siguiente por favor complementaria transitoria primera los conceptos de ingresos no económicos que percibe el personal activo de los diferentes regímenes laborales contactuales y de las carreras especiales el personal CAS serán incorporados en la programación multianual de ingresos de personal en tanto se construye una base de datos a partir de la revelación de la información histórica del número de beneficiarios y costos unitarios por tipo de beneficiar segunda los ingresos correspondientes a los recursos humanos de la municipalidad de los gobiernos locales los organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local empresas públicas no financieras del gobierno nacional de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales fuera del ámbito de Infonafri serán incorporados en la programación multianual de ingresos de personal y gestión de ingresos de personal en tanto simplemente su registro en el AIRS el énfasis aquí es que actualmente hay una cobertura de la AIRS en un universo de entidades en la medida que el AIRS se empiece a ampliar la programación propiamente y la gestión de los ingresos en estas entidades también se ampliará ese es el énfasis en la disposición complementaria transitoria segunda siguiente por favor tercera disposición complementaria transitoria tercera toda referencia a las planillas y boletas de pago en las entidades del sector público deberá entenderse como el MSPP en tanto simplemente la directiva sobre alineamientos para la gestión de planillas de pago y la emisión de boletas de pago a ser usados por las entidades del sector público y cuarta las referencias al CUC dentro de la presente directiva serán aplicables a partir de la fecha de su vigencia siguiente por favor aquí nuevamente al igual que Pierina lo comentó el énfasis es en que pueden comunicarse con nosotros por ejemplo en la DETRI tenemos el contacto a nivel de sector o por unidad ejecutora ante cualquier duda también pueden utilizar el canal del Conectame y la información la estamos compartiendo con ustedes también en la plataforma institucional y a manera siguiente por favor y a manera de cierre quisiera que se lleven estas ideas fuerza que se han buscado cubrir a lo largo de la presentación con estos nuevos lineamientos establecen disposiciones y criterios técnicos para la determinación de los costos de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público por periodo de tres años en el marco del proceso de programación de recursos públicos de la administración financiera del sector público también se establecen disposiciones para implementar la verificación del cumplimiento de las normas que regulan el registro de leyes su actualización así como la consistencia de la ejecución del gasto con la información registrada en el IMS también se está regulando funciones de las unidades orgánicas de la DGFRH en el ámbito de sus competencias funciones de las entidades sobre la información de ingresos de personal las fases de la programación multinacional de ingresos como les he contado y los subprocesos que forman parte de la gestión de ingresos de personal una invitación final para que puedan leer la directiva y no duden en contactarse con nosotros ante cualquier necesidad muchas gracias por su tiempo Sofía vuelvo contigo muchas gracias Ismael por tu exposición sobre la programación multinacional de ingresos de personal que establece disposiciones en secretarios técnicos necesarios para la programación del costo de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público esto en el marco del proceso de programación de los recursos públicos de la administración financiera del sector público agradecemos a Pierina y a los asistentes por habernos acompañado en la segunda sesión del programa de capacitación virtual sobre el nuevo marco normativo de la gestión fiscal de los recursos humanos organizada por la dirección general de gestión fiscal de los recursos humanos del ministerio de economía y finanzas recordarles que la tercera sesión se desarrollará el día de mañana miércoles 21 de julio para ello ya cuentan con los respectivos enlaces finalmente solicitarles a los asistentes ingresar con sus nombres y apellidos e identificación de la oficina y entidad a la que pertenecen muchas gracias que tengan todos muy buenos días a la Gracias por ver el video